El fin. ¿Qué es la aseveración? No es una pregunta. ¿Quién soy? Los puntos más aplaudidos de la noche fueron cuando interpretó el tema homónimo del álbum, Lovebug de los Jonas Brothers y algunos covers. Nick Jonas cantó I So I'm Standing There de los Beatles, Yellow de Coldplay y Samuel Like You de la británica Adele. En la presentación, además de cantar, Nick tocó la guitarra y también La percusión Bailó y habló en español A veces sus seguidoras Nick Jonas Abandonaría hoy el país Para seguir con su mujer internacional Mire ¿Alcanzamos a escuchar algo? Mire, gritó en español Tocando completamente en vivo Nick Jonas Arrasó por supuesto Entre su público Muchos papás tuvieron que ir también A aquel concierto Son las 6 con 29 Hay 9.9 grados en Santiago Va a bajar un poquito más la temperatura Pero la tarde va a estar bastante agradable ¡Gracias!